La provincia incrementa la tasa de incidencia de la COVID-19, donde más de 1.300 niños se reportan enfermos. La mayor complejidad en los municipios de Rodas y Cienfuegos. Estamos conectados con videoconferencias con todos los municipios que están escuchando, porque yo creo que este es un asunto que nosotros tenemos que trabajar más con las familias y se poderan. Tenemos que trabajar con los grupos comunitarios que estamos en las circunstancias, que estamos acompañando a médicos, a enfermeras en cada uno de los consultorios. Y de conjunto con la comunidad abordar, porque ahorita también las capacidades para atender a nuestros niños son vinilas. Aunque se han incrementado, se han creado desde la semana anterior nuevas capacidades, pero ya ahora manejando la pandemia con 1.372 casos activos nos pone también a las instituciones en una situación compleja. El grupo de trabajo temporal conoció la inmediata instalación de equipos concentradores de oxígeno. Se libera el centro de atención a viajeros para aislar a sospechosos adultos. Duartes Ortega supo acerca de la gestión para lograr una cobertura estable en los consultorios del médico de la familia, también en el resto de las instituciones sanitarias de la provincia. Las valoraciones que hemos hecho en esta reunión de trabajo, todas han estado encaminadas a unar esfuerzos, a seguir acompañando a la gestión que tiene que desarrollar y que de hecho sabemos está desarrollando con tremendo compromiso, con tremendo esfuerzo, las autoridades en primer lugar de salud y todo el personal técnico, médico, enfermera, con el objetivo también de contribuir a salir de esta situación pandémica que como nos han dicho, ni nos puede amilanar, ni podemos ponernos ahora en una posición de no tener la capacidad de salir, en una posición de no tener la capacidad organizativa de poder a partir del incremento de casos, de sostener, de aniquilar y de tratar de ir de nuevo a los escenarios que siempre esta provincia mantuvo en el tema de la pandemia. En Cienfuegos se adoptan las medidas organizativas para contener la pandemia, se atienden las quejas de la población, la solución a problemas subjetivos evidencia la constancia en el trabajo diario. Boris García Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.